¿Qué tal amigos? Espero estén bien. Hoy nos estamos preparando para un recorrido en bicicleta con lo esencial para salir a rodar. Ya tenemos lista nuestra cantiflora para el agua, nuestro casco para seguridad, la bomba de aire, los guantes y los lentes muy especial ya que en el transcurso del recorrido aparecen enjambres de mosquitos los cuales al ir a una velocidad se meten a los ojos y dan una molestia muy fuerte y muy fea. También para esta ocasión nos estaremos preparando con un desayuno de un licuado verde de apio, pepino manzana verde y un limón. Esto es para desintoxicar nuestro cuerpo y tomarlo en ayunas antes de salir a rodar. Pero lo más importante que no nos puede faltar es nuestra bicicleta ya que con ella podremos hacer el recorrido por diferentes partes de la ciudad de aquí de Tampico. ¡Suscríbete al canal! Empezaremos a partir el apio, el pepino y la manzana Para poner todo en la licuadora con agua, azúcar y hielo Listo, licuaremos todo junto y le pondremos agua y limón Frutos de hielo, para que nuestro licuado ya salga frío y un poquito helado Listo, yo en mi caso colare el jugo verde Ustedes si gustan lo pueden tomar, conectar o igual colarlo No se imaginan amigos, lo sabroso que esta nuestro jugo verde Se los recomiendo en ayunas, ya sea para desintoxicar nuestro cuerpo O fortalecerlo Así es como empiezo yo mi día Los invito a ejercitar y a llevar un deporte ¡Gracias! 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 Este es el puente de ferrocarril Que une a Veracruz con la colonia Morelos, Tampico, Tamaulipas ¡Gracias! 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 Hola amigos, muy buen día para todos aquellos que se encuentran ya levantados Ya estamos preparados para nuestro siguiente licuado Y en esta ocasión lo haremos de papaya, plátano, manzana verde, canela al gusto y vainilla Con leche Como ven, también ya estamos preparados para el licuado del día siguiente El cual será de remolacha o betabel, como lo conozcan, zanahoria y manzana verde Este será nuestro siguiente licuado para el día de mañana Pues bien amigos, empezaré a preparar nuestro licuado ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y muchas más, para tener una mejor salud. Pues bien amigos, aquí les comparto mis mejores deseos para todos y cada uno de ustedes. Espero practiquen un deporte y ejerciten media hora al día. Que estén bien. Nos vemos muy pronto en otro de mis próximos videos. Gracias.